Él habita en nuestro hermano que está al lado En ese encuentrista que va a venir Ahí está Vamos a brindarle ¿Qué dice Amén? Palmas, palmas al Rey de Reyes Hay muchas formas que hay nada en tu nombre Y de exaltarte, oh tu señor Hay muchas formas de magnificarte Pero esta vez lo haré así Sancó mi vida del anonimato Le dio a corona y bendito ya Así es mi Dios que el santa fue bello Por causa de él Yo daré más piel Remolignando, remolignando Alabaré a tu señor Remolignando, remolignando Daré más piel por causa del señor La, 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 la que no estaré, no valeré así. Sancó mi vida, de la del mar, de la corona y de la gloria. Así es mi Dios, que es santa pequeño, porque hasta ver, yo lo haré más bien. Remolignando, remolignando, alabaré a mi Señor. Remolignando, remolignando, ya sí han más bien, por causa del Canyol. ¡La, la, 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 la! La, 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 la! ¡A la medición de Jesús! ¡La, la, 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 la! La, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Gracias!